Oye, tal vez sea muy tarde. Deberíamos volver mañana. ¿Estará enfadado? ¿Enfadado? ¿Solo porque te marcharas abandonando tu puesto a tus amigos y a tu madre y haya pasado las noches preocupado por ti? Deberíamos quedarnos fuera. Fíjese, su vigilada ha regresado. Justo cuando estaba pensando en cambiar de trabajo y hacerse buscador o guarda. Gracias, Ander. Bienvenida, Buffy. He llegado hace unas horas, pero he ido a ver a mi madre antes. Sí, sí, claro. ¿Cómo la has encontrado? Bueno, todavía recordaba su dirección. Sí, ya. Quiero decir, ¿cómo va todo entre las dos? Disculpad. Oye, ya no te buscan por asesinato. Bien. Eso era un rollazo. ¿Dónde has estado? ¿Te fuiste a Bermudas? ¿Y qué iba a hacer yo en Bermudas? Creo que la contestación a eso es obvia. Bermudas. Bueno, ¿y tú qué, Ander? ¿Qué has hecho? Ya sabes, lo mismo de siempre. Lo dudo. De acuerdo, he mentido. Hay novedades. ¿Ah, sí? Eso es bueno, ¿no? Que haya novedades. Oh, por supuesto. Salvo por lo obvio. En fin. ¿Ah, sí? Pues tú no has pasado por mi infierno. Los padres de Corderia la han llevado a unas vacaciones de lujo. Lo siento por ti. Ya está. El rancho. ¿Has estado viviendo en una caja de cartón o qué? Es una larga historia. Pues sáltate la parte conmovedora sobre ayudar a los ancianos a salvar la granja y ve derecha al grano. Tal vez Buffy necesite algo de tiempo para adaptarse antes de ser interrogada sobre sus actividades. Eso mismo. Es justo. Nosotros nos ocuparemos de la caza mientras tú te adaptas. Ya somos unos profesionales. Ya lo he visto. Parecéis auténticos agentes, con esos walkie-talkies y demás. Sí, pero los trajes dan asco. Eso de Rambo está muy pasado. Es mejor algo deportivo, como Gilfiguero o algo así. Pero hemos mejorado. Hemos cazado nueve de diez. Han sido seis. Seis de diez. Es igual. Aún tenemos algún muerto vivo por ahí. Bueno, gracias por la oferta, pero creo que prefiero volver a la rutina habitual. Las clases, la caza y todo eso. De hecho, esperaba dar una fiesta o algo así. ¿Qué hacéis mañana? Oh, yo iría, pero estoy ocupado. ¿Qué más quisieras? ¿Willow? Mañana tengo... Ah, vamos. No dejaréis a una amiga beber sola. Vale, tenía que hacer los deberes, pero cambiaré de plan. En cuanto a eso, Buffy, tendrás que ver al director Snyder antes. Lo sé. Mamá ya ha pedido una cita con su fealdad. Ella le convencerá. Por supuesto que no. Bajo ninguna circunstancia. Pero... No puede usted expulsarla. No tiene derecho. No solo tengo derecho, sino que me produce una sensación muy placentera pensar que no estará en el instituto. Hasta me dan escalofríos. Buffy quedó libre de todos los cargos. Lo sé. Y aunque cumple el requisito de no ser una asesina, es una chica problemática que ha destruido cosas que eran propiedad del instituto y de algún que otro estudiante. Y su nota media basta para... Lo siento. Queda expulsada. No entiendo cómo puede usted preocuparse tampoco por el futuro de una joven. Estoy seguro de que una jovencita con tanto talento y habilidades como Buffy caerá siempre de pie. De hecho, cuando venía hacia aquí esta mañana, he visto que en el puesto de perritos necesitan a alguien. Estarás monísima con ese gorrito. Vámonos, mamá. Esto aún no ha acabado. Si he de hacerlo, acudiré hasta el alcalde. Eso será interesante.